Bien, tenemos chimicias, señores, y es que ustedes saben que tenemos una Miss Universo que se va a celebrar esta actividad dentro de poco en El Salvador. Y Mariana Downing, Mariana Downing, que es la representante de Miss Universo. Americana esa, americana. Ella fue criada. Esa muchacha. Era un dominicano, sí, esa muchacha. Era una muchacha gringa. Entre otras cosas, Mariana Downing, la representante de Sánchez Ramiro, sea de Cotuí y no hable español, en este Miss Universo 2023, la Miss Universo República Dominicana 2023, es la única de las participantes del Miss Universo que llegará a El Salvador, a San Salvador, la capital del Salvador, en un jet privado desde la República Dominicana. ¡Ahí, mamacita! Así que ya saben, esa muchacha tiene los patrocinadores correspondientes y está recibiendo todo el apoyo necesario para que tengamos una muy buena representación. Hay excelentes expectativas. Fue muy bien preparada por la experta Magali Feble. Y nosotros le deseamos todo el éxito posible. Estamos seguros que va a desempeñar un papel estelar en este certamen donde se eligen las bellezas del mundo. Así que, Mariana Downing, primero, la única participante que llegará en jet privado a San Salvador. Vestida por Yanina Azar con uno de los trajes típicos más bonitos y mejor diseñados de toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Y tenemos en ella una excelente representación. Es una joven muy preparada. Ha ido perfeccionando su español y tiene las respuestas oportunas y adecuadas para cualquier interrogante. Hay muchas esperanzas cifradas en ella. Tenemos muy buenas expectativas. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que tenemos el carril de adentro con Mariana para que pueda representar una de las mujeres más bellas de todo el universo en este certamen. Así que, enhorabuena. Esperamos que República Dominicana se alce con la corona una vez más como lo ha hecho en otros momentos. Atención, mi gente. Déjenme decirles. Cuidado. Fíjense. Yo no sé si es que están tratando de que haya menos sonido para el otro lado porque hay un problema grande. ¿A qué te refieres? En el edificio rojo se están dando golpes entre todos. Se está lambiendo. No, no estoy lambiendo, no. Oye, Cristian Casablanca. A mí lo que lamenté fue que fue contra Pío, que Pío es de lo mío, y Pío es un infeliz. Pío es un infeliz. Es de lo bueno. No, Pío no le puede. El maestro le quería entrar a galletas, le quería dar golpes. ¿A Pío? Oye, pero lo tuvieron que agarrar, maestro. ¿Qué? ¿En Casablanca? ¿En cabina? Cristian Casablanca le fue arriba, compadre. ¿A Pío? Ah, Pío, al pobre Pío. Ay, hombre. Bueno, Pío, Pío. Hay que cuidarlo. No, Pío, Pío se va con una visita. Pío no aguanta. Pío no aguanta. Hay que protegerlo. Hay que proteger a Pío. Pío no aguanta un dengue. Hay que cuidar. Pío. Pero eso no va. No, es muy infeliz. Pero tú lo estás ayudando o va acabando. Y lo amo, Pío. Pío te amo. Con padre no me defienda. No, pero de verdad, Pío no es un agente de problema. Lamenté mucho la situación en la que el maestro le iba a volar arriba. ¿Pero por qué el maestro le iba a...? Porque tú sabes que el maestro tiene un juego pesado y dijo que eso no era un comediante, que el comediante era Cuquín. Exacto. Ese es su gusto. Yo creo que... Ah, pero es que él... Yo te voy a decir una cosa ahí. Una nueva generación de humoristas. Que me perdone el maestro, pero él no puede expresarse así. ¿Y por qué no? No debe expresarse así. Porque Pío hace un trabajo distinto al de Cuquín. ¿Y es mejor que Cuquín? No es mejor, entonces. No se está diciendo que es mejor. ¿Quién es mejor o peor? No te veo como que tú estás diciendo como que... Oh, ¿quién es Cuquín? ¿Eso es lo que tú quieres decir? No, 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 no. Cuando viene a ver... ¿Tú te sabes el nombre de Cuquín? ¿Tú te sabes el nombre de Cuquín completo? César Augusto Victoria, mi hermano y compadre. No, oiga bien. César Augusto Victoria Suazo. Suazo, mi hermano Suazo. Para que usted tenga una idea de si yo conozco a Cuquín y somos vecinos. Somos vecinos. Somos vecinos. Tú eres rico. ¿Tú vienes donde vive Cuquín? Yo vivo ahí. ¿Qué es el sector? No, pero espérate. ¡Ay! ¿Al lado tú vives? ¡Al lado! ¡Es rico, Guillermo! Ahí la casa, los menos metros que tiene... Pero espérate. Espérate, pero tú eres millonario. No, pero en la verdad. Porque es multimillonario. Bueno, yo no sé si eres multimillonario. No, no. Yo vivo detrás de la casa... O sea, los edificios que están detrás de la casa de Cuquín, en el mismo sector, yo vivo ahí. Ah, en el mismo sector. Y nos encontramos en Alameda y nos encontramos en el parque. No, no era una casa. Porque es lo que vivimos en un apartamento. No, no, no. No, 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 no. Pero es que vivimos en el mismo sector porque él vive... Son vecinos. Mira, la casa del telgente y el edificio mío está atrás, la calle de atrás. A veces no encontramos un parque de atrás de Cuquín. La parte de atrás no es muy difícil. La parte de atrás no es rico. Ah, es rico, la cabra. No, yo no soy rico, yo no he trabajado, no. Está parado. Pero es verdad. No, pero entonces, lo que quieran ver una entrevista sustanciosa conmigo, en este mismo canal, en el entretrado... Dice que Cuquín lo hacía divertirse mucho y que él da más risa que Pío y que todo ese grupo. No, dice, dice, no, dice, el maestro dice que... Pero él da más risa, que Cristian Casablanca da más risa, que todo eso, muchachos... Mira, óyeme bien. Y los muchachos llenos. Escucha, escucha, yo sé que el maestro me ha cogido en su boca varias veces. Ay, cuidado. Sí, sí, siempre para acabarme, nunca para decir nada bueno de mí. Que parezca un guachimán, que a mí no me importa nada de eso, pero total, total... Tú no engañas, ¿verdad? No, no, espérate, ahí no. Yo no voy a caer en esa porque tampoco lo voy a ir a respetar. Yo no he dicho... No, pero el Pío lo dijo. No, pero espérate, está bien. Entonces, el maestro se puso a darle cuerda a Pío y dice que Cusquín es mejor que Pío porque Cusquín le da más risa y que Pío no da risa. Y que él da más risa a él. Que Cristian Casablanca da más risa que Pío. Pero es que es verdad, Cristian Casablanca da más risa que Pío. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Claro, porque es verdad. ¿Cómo así? Claro, claro. Los muchachos son una estrella, ¿eh? No, no, pero espérate. Si al caso vamos, si al caso vamos, si al caso vamos, eh... Cristian Casablanca da más risa que Pío. ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué es un meme? Un meme andante, hijo de Dios. No, no solo un meme andante. Vamos a ver lo que dice... Oye, espérate, antes de que vayamos con eso, ¿tú sabes por qué él da más risa que Pío? ¿Por qué? Porque cuando tú juegas los números que él te da... Tú te ríes, tú sabes que no vas a salir. Tú sabes que te... No, te ríes porque te saca. ¿Te saca de qué? El que te saca los dineros del bolsillo. El dinero del bolsillo va a pagar los cuatros. No relajes. No, te saca, te saca. Dicen que Cristian no... Tiene como seis años que no pega un número. ¿Qué? Dicen los tigres. Vamos a oír lo que dice Pío. Vamos a ver. Vamos a ver el que él da más risa. Maestro, es muy diferente que se rían contigo a que se rían de ti. ¿Qué cosa de la que pasan con ustedes? Nosotros no reímos todos con ustedes porque usted es un meme ambulante. Es lo primero. Lo segundo, a nosotros, atención, a todo lo que ustedes ven aquí, Stalin Ramírez, Elías Cerullo, son personas... Lo puedo buscar porque ahí está... Mi amor, para que se entienda la idea, porque si no, no lo banean. Pero bueno, está bien. Básicamente dice Pío que ellos tienen su forma y hay que poner otro pedazo ahora, mi amor, al final. Para que ustedes escuchen lo que dice él de por qué razones conoce él a Cristian Casablanca. ¿Cuáles son las razones por las que él lo conoce? ...1.500 dólares. Que cuando viene a ver, usted en esta empresa cobra mucho menos que yo. Averigüe bien la nómina. Es lo primero. Lo segundo, maestro, que le voy a decir a usted, que nosotros hacemos humor. El hecho de que usted no lo entienda, nunca hable de algo que usted no conoce, porque nunca lo hemos visto usted en un show de nosotros. Donde hay gente que sí ha ido de los medios, gente de Tone Radio que ha ido, busque referencia de ellos que le pueden decir si nosotros damos risa o no, o del público. Usted está hablando desde su silla. Ahora viene la parte buena donde él le dice a este señor por qué él lo conoce. Esa era la parte que yo quería. Ahí mismo, déjalo ahí mismo y ponlo ahí. Vamos a ver. Sin saber, porque usted nunca ha ido a un show de nosotros. Ahora, yo sí sé su vida. Yo sé que usted salió en Uria. Yo sé que usted le dio un trompón. Yo sé que usted ha estafado gente. Yo conozco gente que le ha pagado consulta a usted que nunca salieron los números. Y yo no, yo tengo mi conciencia limpia, porque yo nunca estafé, ni nunca he engañado a una persona, a un infeliz. ando baño en Nueva York y que usted lo engañó. Son denuncias fuertes. Pero él lo desarmó de la siguiente manera. Pío lo desarmó al maestro Cristian Casablanca cuando le dijo, tú eras rico, tú di que vivías en Nueva York, tú tenías apoyo y todas las cosas. Y está aquí trabajando por 1,500 dólares. Lo desarmó. ¿1,500 dólares? Por 1,500 dólares. ¿Y qué pasó? Ya nadie le creó la película, ya los números no aparecen y está ahora trabajando en un programita. Así que maestro, soy un infeliz que esté en Estados Unidos buscando unos chelitos trabajando, limpiando un baño para que usted le venda una película y lo estafé con unos números. ¿Y qué pasó? Ya nadie le creó la película, ya los números no aparecen y está ahora trabajando en un programita. Así que maestro, ponga los pies sobre la tierra. Es lo primero. Ay. Yo creo que no le cabe más nada, porque es lo que le faltó con una servilleta para ser así limpia. ¿Y por eso entonces le iban a entrar a Trompa Pío? No, eso fue después. Esa es la respuesta de Pío a lo que pasó antes. ¿Y cuándo viene lo de la Trompa? Lo de la Trompa vino antes, porque cuando Cristian Casablanca dijo que él daba más risa que ellos y que él no sabía que eso no eran comediantes ni nada, que eso lo tenían ahí por pena. ¿Cómo? Dijo él que lo tenían por pena. ¿Por pena? Sí, en el programa de ellos, en el otro programa que ellos queden. No, la aldea que ellos queden. En la aldea. En esa cosa, él les dijo a... No, no, creo que en Generación a los Foques, creo que. En Generación, una cosa de esas. No sé cómo que se llama ese, pero bueno, de esos programas que hay ahí. No, no, no. ¿Pero qué tú quieres que digas? Si no me lo veo, no veo esa vaina. Oye, este... Yo lo vi porque me lo mandaron al chisme y me dijeron, le iban a dar a Pío, yo dije, si al que me le pone la mano a Pío tiene que matarse conmigo, el que sea. No, no, pero a Pío yo no... No, no, el que me le pone la mano a Pío tiene que matarse conmigo. Fue en cabina. Entonces, el video circuló porque... Pero espérate, perdón, porque estoy confundido. Yo no le doy seguimiento y menos a Pío sí. Pero para los otros no, porque no es de mi preferencia. Ya no. Mi pregunta es la siguiente. ¿Él fue a la cabina de Pío a darle golpe? No. No, ellos estaban en cabina. Ok, ellos estaban compartiendo en cabina, en uno de los espacios donde el maestro funciona. En el video se ve que Pío está en la puerta de la cabina. ¿Y cómo que le llamó la atención? Le llamó la atención, pero ¿qué sucede? que al parecer estaban en vivo. Ok. Y ahí fue como que el maestro como que estaba diciendo y ahí fue que dijo de que yo doy más risa que tú, tengo más risa que esto y que lo otro. No se escucha bien lo que Pío le dice y ahí el maestro como que se altera, se para ahí. Yo te entro a trompar, yo te doy aquello. No, no, maestro, no hagas eso. Espérate, maestro. Este video que se puso aquí es la respuesta de Pío contestándole al maestro. De hecho, salió otra respuesta más hace poco de Pío. Esperemos que eso no sea sonido, sonido, pero es que Pío es de lo bueno y Pío no se mete con nadie. Pero Pío no es de ahí y me extraña que el maestro esté ofreciendo gol. El maestro tampoco. Que el maestro no ofrece golpe y a cada rato tiene un problema y le van y le fajan a él o él le fajan. Eso era antes. Y se da golpe con una madera en la canilla y vaina. Por eso que él se le golpe con una madera en la canilla eso no es nada. No, pues eso es un subproblema de él. Parte del show. Y los números están saliendo más que antes ahora. ¿A dónde están saliendo? ¿Tú estás jugando los números del maestro? Yo voté 100 pesos. No, yo todo eso es una vaina. No, yo todo eso es una vaina. El maestro me dio unos números a mí una vez. Sí, es verdad. ¿Y salieron? Salieron. Sí, es que jugué a los 22 meses. No, no, no. Él me dio unos números a mí realmente y salieron. Yo no lo jugué. Pero es verdad. Él tiene sus maneras y sus cosas pero eso es de comparaciones. No, pero es que hay que llamar a la cordura. Yo no creo que sea lo... Y con Pío Infeliz. Pío no es gente de eso. Gente no es de ahí. Señor, ¿ustedes vieron la respuesta de Luisín a propósito de ese acontecimiento? De la situación que se ha visto envuelto. Esa es la farándula que al día de hoy en los medios de comunicación tiene cabida y que es noticia. Luisín habló de bloque de búsqueda. Hay un tuit que yo lo puse aquí. Miren esto. No hay quien puede escaparse a un bloque de búsqueda integrado por todos los sectores de la sociedad. Si te caen arriba empresarios, legisladores, artistas, diplomáticos, mujeres indignadas, que es el peor de los castigos. Sobrevivientes de cáncer, urbano y LGTB. No te salva nadie. A eso súmale las manos invisibles que no opinan pero actúan. Ya no hay espacio para las disculpas. A las grandes ligas no se va a improvisar. En las ligas menores te puedes reír de tus errores. Se cierra el cerco. El mensaje que Luisín plantea es real. Cuando tantos sectores van en contra de por algo pero también hay que decir una cosa. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? La mata que tienen los mangos maduros es que el hambriento le tira piedra. ¿Y quién está tirando piedra aquí? Escuchen. No, no, espérate. El árbol que tiene los frutos maduros, bonitos, jugosos y comibles es a quienes los hambrientos le tiran piedra. Nadie admira al deculao. Nadie admira al fracasado. Nadie, absolutamente nadie aspira ni se ven el reflejo de alguien que no ha logrado nada. Ahí dejo el mensaje. Vamos a continuar. Pero es que tú no puedes hablar así y me disculpas. ¿Y cómo voy a hablar? Porque tú estás hablando como que todo el mundo está en contra de Santiago. Yo he mencionado he dicho no. Reitero una vez más reitero una vez más espérate tú nadie admira a una persona que esté de culado. Nadie admira al que ha fracasado. Nadie admira ni aspira a ser alguien que está en el zafacón del derrotero. ¿Y por qué tú le haces así con el de hoy? No, 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 no. No, 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 no. Haciendo una gesticulación no estoy diciendo a compañeros jamás en la vida. Entonces al que le sirve el sombrero que se lo ajuste mire y se lo encaquete. Esa es la realidad. La historia la cuentan los vencedores no los vencidos. Mira es que lo que publicó Santiago también tiene un dejo de hay que saber Santiago Sí, Santiago Matías. ¿Qué publicó? Santiago Matías publicó y lamentablemente no hice el capture porque entendía que no iba a hablar pero te lo voy a citar porque está ahí dice que va a contratar un grupo de periodistas un grupo de periodistas para acabar con la dice el tipo dice ahí de periodista voy a buscarlo se lo vamos a poner o será 12 barra de se lo vamos no habla de periodistas y él habla de que va a a hacer que la gente que tenga algún tipo de cosa contra él también reciba la estocada de hecho Ricardo Nieves lo aconsejó ayer a a Fokker de una manera con altura como siempre lo ha hecho con nivel con nivel con nivel y tú supiste la ola de comentarios negativos hacia el doctor Nieves mira yo no voy a yo no he mencionado nombre ni voy a mencionar nombre y me cité el caso de Luisín porque ni siquiera Luisín menciona nombre en su tweet oigan bien ni siquiera Luisín menciona nombre en su tweet y yo no me voy a dar tampoco el derecho no claro que no de ofrecer nombre de ofrecer nombre ahora yo voy a insistir con lo mismo nadie aspira a ser derrotado nadie aspira ni admira a alguien que no está a la altura de la circunstancia y que no ha logrado nada entonces en base a eso la historia la escriben los vencedores todo el mundo quiere ser como el triunfador como la persona que se ha destacado como alguien que ha logrado algo en cualquier disciplina a eso que me refiero nadie le va a tirar piedra a una mata de mango verde nadie absolutamente nadie a la que tiene los mangos maduros y mientras más alto y maduro más bonitos se ven y más piedras le tiran entonces tomando eso como referencia asuma usted lo que yo estoy planteando aquí es lo propio de una de una mata que tenga o un árbol que tenga frutos jugosos y bonitos todo el mundazo que tiene hambre para donde va para allá porque los haitianos quieren cruzar de este lado porque aquí hay comida aquí hay comida entonces tú no vas a ver nunca un dominicano que quiera coger para Haití tú has ido a Haití en estos días no o quieres aspirar a ir para Haití creo que he ido dos veces no no yo he ido a Haití como cinco veces en trabajo y a nivel diplomático pero te pregunto yo que debería ser diferente escucha no pero escucha bien tú tienes aspiraciones de ir para Haití y tú Jay tú sabes por qué porque allá están matando a la gente hay bandas no hay comida hay ladrones y las mujeres hasta el coco mordal les robaron entonces qué pasa así mismo sí claro hasta eso se le quitó entonces a qué diablo tú vas a coger para Haití ahora tú quieres ir para Estados Unidos tú estaba ayer otro día Jay tú estás haciendo diligencia para tu visa para mangar mi visa para mangar tu visa para qué para ponerte blanquito ahora con la nieve para te a nieve para te a nieve te de culte ah entonces todos los que todos queremos ¿saben qué? ir donde está lo bueno ahí se las dejo como dice el amigo bueno pues antes de que tú me las dejes voy a dar un consejo que nadie me ha pedido entonces no joda no de ningún consejo voy a dar un consejo a quién a quién a todo el que está involucrado en este problema ¿en cuál problema? en este problema que se ha desatado de demanda y contrademanda que va a haber escuche lo que le voy a decir compañero y busca a tu abogado bueno no 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 es que todo lo que yo he dicho se puede demostrar yo tengo mira lo que pasa es que yo tengo conocimiento fíjate qué pasa yo soy licenciado en comunicación social entonces ¿qué quiere decir eso? que yo sé lo que puedo y no debo decir y a veces me puedo equivocar ahora bien no hoy me he equivocado muchísimas veces y soy hay que ponerse la voz y soy una gente que me puedo equivocar 60 veces porque todos somos seres humanos no me pongan la maldita gallina no me pongan la maldita gallina ¿usted cree que yo soy más mola? no no oye esta falta de respeto un hombre como yo mira ya 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 no pero nada quiero aconsejarles aunque no me lo hayan pedido ok ponme la gallina de nuevo si usted tiene en su vida y su propósito es tener toda la vida un pleito métase en eso si no hay que aprender a guardar la ropa hay que quedarse callado en algunos momentos a veces incluso es necesario simple y llanamente entender que el otro lo hace con la intención de desenfocarlo de que usted está trabajando de que usted se le nota lo que está haciendo y eso eso le molesta a la gente a todo el mundo le molesta de parte y parte dos gente dos grupos que están trabajando que cada uno tiene su independencia que cada uno hace su trabajo porque tienen que estar en este enfrentamiento tan innecesario porque hay que violentar el espacio de los demás porque hay que decir y hacer sugerencias de cosas que usted no tiene prueba para demostrar porque usted tiene que ser tan agresivo con los otros porque es necesario para todos que les se la den que sea el mejor que yo soy el más duro no hay necesidad de esas cosas demuéstrenlo con su trabajo como lo hemos hecho todos nosotros hasta ahora sí señor no tenemos que ir a los tígeres que no ganan el corte señores que ya no hay only fan ya no va a haber chapa que vibra no va a haber nada la materialista la materialista se va a casar este 11 este 11 de noviembre con su prometido Euris así que felicidades para ella también para Euris mató ahí la mató y está matando la liga mató ahí dos veces consiguió un manager y marido dice ella que para y él no consiguió una mujer buenísima no no está diciendo como que la materialista es la que va de robo y Euris es un tipo feísimo está bueno que se haya conseguido la materialista trabaja mucho calma calma dale está bien por Euris también por ella y uno de sus propósitos de su misión en este 2023 es casarse con su novio y que la cigüeña traiga agrandar la familia agrandar la familia así que felicidades para ella a ti no te va a llegar la invitación no Euris mi hermano hey cuidado a Euris mío a Julio sí a ti no Euris mío Euris mío finalmente yo creo que la materialista ahí mató consiguió un manager un buen manager y un mejor esposo lo propio Parauri consiguió una gran artista y una gran mujer bellísima yo espero y de corazón deseo que esa unión sea por muchos años y que sea por lo que resta de vida para ambos y que no vuelvan a cometer el mismo error casarse con gente diferente vámonos de aquí cómo